¿Qué vendría a ser el autoconocimiento? Las frases que son importantes para que las personas puedan crecer día a día, como ánimo eres capaz, lo lograrás, concéntrate, tú puedes. ¿Somos capaces de realizar todo lo que nos proponemos? La virtud o fortaleza. ¿Cuáles son las potencialidades de una persona? Pueden ser atención, capacidades visuales, capacidad de memoria, control emocional, capacidad para jugar, la imaginación, el pensamiento. Las personas también tienen debilidades y todos los días tenemos que luchar contra estas debilidades. ¿Qué vendrían a ser la falsedad, la cobardía, el egoísmo, la impuntualidad, la antipatía, la desconfianza? También habíamos enfocado temas como las aptitudes. Cada persona tiene una aptitud hacia determinada actividad. Por ejemplo, ¿qué viene a ser la aptitud? Es la cualidad que tenemos las personas para realizar determinadas actividades específicas con cierto grado de facilidad y eficiencia. Por ejemplo, un niño que hace dibujos se dice que tiene aptitud para este arte, pero también están los intereses. Es la inclinación o preferencia que manifiesta una persona por algo específico. Por ejemplo, podemos tener interés hacia una persona y esto se expresa en nuestro comportamiento y en las cosas que pensamos. Ustedes como alumnos del octavo grado ya pueden proyectarse y ver qué especialidad van a seguir o qué tipo de bachillerato quieren estudiar de acuerdo a las aptitudes que tienen y también de acuerdo a los intereses. Los intereses se manifiestan con un tono emocional positivo y con un deseo de conocer más profundamente el objeto. Los intereses obligan a la persona a buscar activamente caminos y medios para satisfacer ansias de conocimiento y saber. Las habilidades sociales internas y también las habilidades sociales externas estuvimos abordando en esta unidad. Con respecto a las habilidades sociales internas, tenemos el autocontrol, el respeto, la empatía, la asertividad, escucha activa, comprensión. Y con respecto a las externas, tenemos negociación, resolución de conflictos, comunicación, lenguaje corporal. Como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra presente en nuestra vida diaria, ya sea tanto por la presencia de estas como por su ausencia, tanto en ambientes familiares, laborales como entre amigos. Aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas y satisfactorias con los demás. Nos ayudarán a obtener aquello que queremos, a comunicarnos satisfactoriamente con los demás y facilitar una buena autoestima, entre otros aspectos. La asertividad. La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos y debemos de entender que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Por fortuna, la asertividad es un comportamiento que se puede aprender y mejorar. Se trata de una forma consciente de comunicar tus sentimientos sin dejarte llevar por las emociones y se sustenta sobre la autoestima y confianza en ti mismo. Y recuerda que la confianza tan solo puede desarrollarse a través de las experiencias personales, nunca leyendo libros o blogs en casa. Expresar tus verdaderos sentimientos y defender tus derechos puede ser maravillosamente reconfortante. Cuando dices lo que quieres, independientemente de si lo consigues o no, logras vivir de forma más auténtica y feliz. Te sientes libre. Existen tres tipos de personas. Personas de estilo pasivo, que son las personas que callan, que no emiten su opinión. Luego están las personas de estilo agresivo, que son personas que actúan sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Y luego está el estilo asertivo, que son personas que actúan respetándose a ellos mismos y a los demás. La conducta de una persona asertiva implica defender sus propios derechos, respetar tanto sus derechos como los derechos de los demás, expresar sus pensamientos, sentimientos y creencias sin que ello afecte a los demás. Se expresan directa, sincera, apropiada y oportunamente. Tienen apertura para ver y aceptar la realidad. Se dan cuenta que la aprobación ajena no es el único criterio verdadero para actuar. Se sienten satisfechos consigo mismos y a gusto con los demás. Factores que influyen en la conformación de la identidad personal. Hay varios factores importantes. Entre ellos tenemos en primer lugar los cambios en la pubertad que hace que la persona vaya cambiando y tenga otro pensamiento, otros gustos. Los amigos, la creatividad que tenga la persona, los conocimientos, la familia, la educación y la autoestima, si realmente la persona se valora a sí misma. Tapeja sapona, pender hogar guándide.